El representante de la Organización Panamericana de la Salud, Alma Morales, recomendó al gobierno mantener las medidas restrictivas para disminuir los contagios de coronavirus en el país. Esto a propósito de que en pocos días culmine el estado de emergencia. Mi recomendación es que hay que seguir vigilante, hay que seguir haciendo análisis de datos, hay que seguir viendo las tendencias, cómo se está haciendo, el número de pruebas realizadas, ver el porcentaje de positividad, ver la tasa de ataque, que son los casos nuevos, ver cómo se está moviendo lo que es el indicador del porcentaje ocupacional de cama, tanto en UCI como en el uso de respiradores, y aún hay tiempo para el 7 de septiembre, y en base a todos esos indicadores, hacer los análisis que corresponden. Alma Morales habló tras entregar al Gabinete de Salud 49 toneladas de insumos sanitarios para el combate en primera línea del COVID-19, la donación equivale a más de un millón de dólares. Gracias.